Antes de empezar, dice, venimos a trabajar aquí hace poquito a una convención de médicos bariatras, ¿verdad? Los médicos bariatras que te cuidan, que el peso y que la firma, y le dicen, güey, puros médicos que operan para dejarte chingón, y cada vez que pasaba yo, digo, pinche, ¿cómo dijiste? Tenía la boca de chagua. La boca de chagua. Yo cuando pusimos los bares en sociedad con mis hermanos, soy socio de mi carnal Hugo y de Sandra, decidimos dejar fuera lo representante, porque yo no, como venía huyendo de eso, le dije, ¿yo cómo me voy a ver? Si te digo, ah, si vienes, pero todo lo que salga yo te lo vendo, yo te quiero representar y todo, y lo dejamos fuera. Si yo te vendo un, o Diana, que es la que maneja mi oficina, vende un evento, bueno, pues ya se arreglan con el comediante. Sí, 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 y eso es otra cosa. No yo como una oficina, ¿verdad? Y lo decidí de esa manera porque dije, no tienen, o sea, aquí es un gana-gana, cuando tú vienes, yo estoy bien agradecido contigo, porque vas a hacer, me vas a dar un prestigio a mi lugar. Y lo decidimos de esa manera y nos ha resultado porque, pues el año que tenemos con el bar en San Nicolás, y ahora que vamos a abrir el de Cumbres, pues... Ay, güey, en frente del unicornio, pa' chingar, ¿verdad? No, hombre, a dos, tres kilómetros, ahora sí no la van a pelar, pero bien. Ay, 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 hablándolo en eléctrica. Nada, estamos lejos, ¿eh? Dices, bueno, está en Leones, pero estamos a... Sí, pero Leones está enorme, güey. Unos kilómetros, ¿cuánto está para adelante? Sí. Unos tres kilómetros. Unos tres kilómetros. No, y luego a pie, cabrón, pues todo es un chingón, güey. Y de rodillas, y de rodillas. No, de rodillas entraba uno el unicornio pa' pedir aumento. Yo me raspaba de amar aquí, pero bueno. Oye, ahorita que sí, todo se da por comer. Ahorita que dices de tu carnal Hugo, que es tu socio, ¿qué tanto el porcentaje de tu show son anécdotas que te ha contado Huguito, güey? Pues, ¿qué? Pa' no exagerar, un 70%. Ay, pues, un chingón. Un 70%, por eso te dejé en paz, güey, ya le... Sí, ya agarraste... No, no, pero préstamelo unos dos meses pa' que salga de viaje conmigo, porque este cabrón... Huguito, ¿por qué no lo invitamos aquí, Huguito? Pásalo, pásalo para... Huguito, ven, ven. No, me estoy en medio, güey. Pues yo, ¿cómo te paso el micrófono, güey? Tú eres el mero chinguete, es ahorita, güey. Ándale así, ándale así. Oye, Hugo Garza... Hugo Garza, hermano de José Luis... Es una familia de artistas que ya dijimos, que está Juan Manuel Facundo, Hugo, las hijas de Juan Manuel, la esposa de José Luis canta, la esposa de Juanito, de Juan Paparazzi canta. Es una familia de artistas. Pero este cabrón, Hugo, aparte que es un tipazo, es un amigazo, tiene una facilidad para inventar chingaderas, güey, buenísima, güey. De hecho, ahorita, déjame platico, dice que ahorita, antes de empezar, dice, venimos a trabajar aquí hace poquito a una convención de médicos bariatras, ¿verdad? Los médicos bariatras que te cuidan el peso y que la firma, y le dicen, güey, puros médicos que operan para dejarte chingón, y dice, cada vez que pasaba yo, digo, pinche, ¿cómo dijiste? Tenía la boca de chagua. La boca de chagua. Y así como esa, ¿cuántas habrá contigo? Bueno, mira, definitivamente todo el camino vamos bromeando, vamos onseando. Inclusive tenemos un grupo de WhatsApp, cuando yo tengo mis transmisiones, inicio contando alguna estupidez o alguna nota, y todo lo que sale ahí es un comentario de Valero, un comentario de Sandra, un comentario de Hugo, un comentario de Juan Manuel, le meto yo cualquier pendejada, no mucho, y logro ligar los temas, lo que me comentaron ellos, y lo hago como con mi estilo, ¿no? Sí. Pero yo estoy rodeado de gente con talento que me ayuda con un comentario, tú sabes que de un comentario sabe... No, 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 de ahí sale una rutinita de 10, 15 minutos. Y estoy apoyado, siempre rodeado de gente con mucho talento, pues ahí Hugo, ahí está. Gracias.